Muy buenos días familia Madre mía vaya cara que tengo He dormido Muy poco Y mal Fatal podría decir yo Me estoy aplicando el serum este Esto es una rutina Que no la hago todos los días Muy mal por mi parte Bueno voy a saludaros no primero Muy buenos días familia Como estáis Espero que estéis bien La verdad que esta rutina No la hago casi nunca Además ahora en verano parece que me molestan las cremas En la cara, en el cuerpo Pero si que es verdad que hay que hidratarse mucho Tanto en verano como en invierno Así que digo mira me acabo de duchar Me voy a echar la cremita Primero empiezo con el serum Pues bueno lo he dicho familia Espero que estéis bien Nosotros estamos muy bien Hoy he dormido super poco Fatal He puesto Bueno ya sabéis que estoy intentando poner a Nura Hay a Nura Buenos días Matilde ¿Estás despierta ya? Venga comenzamos el día Pues Hostia le he dado la vuelta al móvil Y lo tengo aquí en la estantería No sé si se me ve bien O está torcido un poco Bueno es igual Bueno resulta que nos acostamos super tarde Porque el papá ya está de vacaciones Pues nos acostamos super tarde Pues él se puso a dormir Bueno nos acostamos tarde Pues él se puso a dormir luego Y yo dando vueltas en la cama Con el móvil en la mano No podía dormir Uy se me queda peajoso esto ¿Sabes lo que ha abusado? Uy lo menos con gatos cayó Hola Pone anti-edad No sé yo me voy a estar Bueno pues familia Que no me Ahora me pongo Ah no Primero esto Esto es un vídeo natural Porque mira No tengo una planeada He puesto la cámara Digo a grabar Así Pues me dieron las 4 de la mañana Que fue cuando se despertó Nora Cogía a Nora de la cuna Le di la tetita Se volvió a dormir Y la volví a meter en la En la cuna Lo tengo que intentar ¿Sabes qué pasa? Que ahora Gimael Tiene Creo que tiene 20 días de vacaciones O 22 días Pues tengo que aprovechar E intentar ponerla en la cuna Lo máximo posible Porque así se despierta la madrugada Pues me levanto Y a él no le molesta ¿Sabes? Porque no trabaja No madruga Entonces pues Si se despierta Pues aguanta Y se vuelve a dormir como yo Entonces quiero intentar Hacer una rutina para Nora De meterla en la cuna Pero yo no pego ojo Familia No sé si es porque No la tenía a mi lado O yo que sé Ni contigo ni sin ti ¿Sabes el refrán ese? ¿Verdad? Bueno me estoy poniendo La crema aquí Que dicen que luego Hay que dar unos toquecitos así Por eso es que esté así Mi marido está abajo Ya liado en el desayuno Yo soy la última familia Bueno en fin Que no pega ojo A las 5 se ha vuelto a despertar la niña Cuando ya me estaba empezando yo A dormir Y digo Ahora ya me la quedo en la cama Y me la he quedado Y ha sido cuando me he dormido ¿Veis? Cuando la he tenido a mi lado Así que no sé Pero yo lo voy a intentar Todas las noches Lo voy a meter en su cuna Y ha dormido Lo que se ha despertado Sé que pasa Que se mueve muchísimo ella Por la noche También como hace tanta calor Mirad Esta es de De la cara Este es el pack Es que le da la vuelta al móvil A la cámara que tengo aquí Este es el pack ese de 6B La del Mercadona Que vale 8 euros Que viene en promoción Pues te viene esta Esta El serum Y el del cuello Que la tengo aquí Pero me la he hecho muy poco familia Sobre todo en verano Mira esta es del cuello Cuello y escote Esta es de la cara Y esto ahora mismo Me va a dar una calor a mi Que flipas Es que hay que cuidarse un poquito ¿Verdad? Aparte de la comida Que eso me cuesta Pues hay que cuidarse la piel también ¿Os cuidáis la piel vosotras o qué? Yo por pereza O sea por pereza Y porque no me acuerdo Y lo voy dejando pasar todo Ahora voy a intentar aquí No echar crema Madre mía Mati Pues nada Pues eso ¿Cuál es el plan de hoy? Pues quiero Hemos planeado En Madrid Pintar la habitación Queremos pintar mi dormitorio Quiero quitar el veneciano Quiero quitar ese lila Que tiene más de 10 años Sí familia Más de 10 años Y lo quiero quitar Pero a ver si lo hacemos hoy Entre hoy y mañana Y la dejamos en liquida Y a la habitación Quiero ver toda la habitación blanca Sí familia blanco Que es un color limpio Puro Y me gusta blanco Ahora ya me he cansado ya la casa de colores No me gusta ya Ya no quiero colores en mi casa Ya la he tenido muchos años Me voy a resfriar porque Bueno ya está Ahora voy a poner un poquito Anda que las manos de crema Voy a poner un poquito En el cuello Y en el escote Esta es de cuello y escote Y hacia arriba Porque esto ya cuelga Pues todo para arriba Ay huele a tortilla Y madre está haciendo torpillita Estoy mirando para allí la costumbre Pero es que pasa familia Que si lo pongo mirando para allí Tengo la estantería Y salía la barra Entonces digo Pues le doy la vuelta al móvil Que no creo que yo salga boca abajo Y ya está Ahora en el escote Y lista Belleza es natural Familia Y ya está La verdad que la mujer es bella De todas las maneras Un besazo Mujeres Bueno los hombres también son bellos Hay a veces que mujeres y hombres Son más feos por dentro De corazón Que eso es peor todavía Pues una familia Con esta rutin morguin Comenzamos nuestro día Buenos días Mira quien tenemos aquí Se está comiendo un pollito de este De estos Que no es nada saludable Ya lo sé Pero es que ya sabéis Que ella para desayunar es muy mala Porque recién levanta No tiene hambre Yo imagino que claro Como tiene la tetica Disponible Las 24 horas Pues claro Se está comiendo esto Se ha comido la mitad Lo he probado yo Le he dado un bocadito Y está súper bueno Voy a enseñaros lo que es Aquí está el papá Pero está en paños menores Está desayunando Yo todavía ni me he sentado a desayunar Eh papi Tardas un montón Mira porque estaba grabando Y me estaba duchando Esas cosas Mira el bizcocho que compré La otra vez en el Lidl Os voy a enseñar ¿Qué iba a enseñar? Ah los bollitos Mirad Estos son los bollitos Que los compré En el Lidl Un euro Pues están Buenísimos Buenísimos Y van Seis Paquetes individuales Le he pegado un bocadito así De estrange Y está muy bueno Mirad Esto Fui al día Y estaba bajada de precio A 2,29 Creo que era por fecha de aproximidad Pero vamos La fruta por fecha de aproximidad Aparte están No están ni blanditos Pues me llevé Dos Mi tostada acaba de saltar Familia Ahora la cojo Pues el kiwi Luego otra cosa Este es el rincón Que he dejado yo Pelaico Otra cosa Una de vosotras Me recomendasteis El suavizante del día Y os he hecho caso Mirad Creo que es este A ver Seguidora Arma mía De mi corazón Me dijiste Mati Prueba el suavizante del día Frescura mediterránea Te va a encantar Yo creo que entendí eso Bueno lo leí Pero hace días ya Y ahora ya no me acuerdo Pero yo creo que era este Digo pues lo voy a probar Va Yo os hago caso Así Vamos a probar Me gusta ir cambiando de olores Siempre A ver El azul del Mercadona Me super encanta Pero bueno Como no he ido A hacer compra en el Mercadona Pues lo cogiste del día Luego me decís Mati Toma multivitaminas Que después del virus Y tal Mirad Nosotros tanto yo Como Ismael Tomamos estas multivitaminas Y minerales Complejos Vitaminas Y minerales Tu energía diaria Entonces Ya has terminado No pasa nada cari Pues Tomamos esto Luego aparte yo me tomo El omega 3 Porque no consumo mucho pescado Porque no me gusta Y consumo Perdona cariño Pues la cúrcuma Jengibre y pimienta Que es anti-inflamatoria Vale Así que nada Que si que tomamos vitaminas Voy a hacer cosas ya Si Mira Ismael ya desayunado Y como tenemos planes Para pintar mi dormitorio Ni en parfeína Yo me como la tostadita cariño Por eso no te he esperado Si No si no Mentira Mentira No Tengo que hacer cosas en casa Digo Ya No No has desayunado Para tu adelantar Has desayunado Porque tardo mucho Tienes razón cari Pues na familia Voy a desayunar Y luego vamos enseñando Lo que vamos haciendo aquí por casa Buen provecho Me voy a echar algo aquí Bueno familia Vamos Vamos a Manos a la obra Como sabéis Esto es veneciano Y no sabemos si pintarlo Lijarlo Pintarlo O yo compré un rollo De este papel Pero Adam Hizo la medida Y con un rollo No me llega Tendría que comprar más rollos Y es de Aliexpress Lo que tardarían días Este A mi este papel Esto es adhesivo Con el que hice el cabecero Este papel Me super encanta O sea Es una pasada Y es lo que he hecho De mal A mi me gustaría Tener esta pared Con el Con el adhesivo este Y eso Me gustaría este Bueno Lo que ya Le he vaciado En los muebles He quitado la cuna Nora aquí está ayudándonos ¿Qué hace Nora? ¿Eh? ¿Qué me estás ayudando? Está barriendo a su manera Sí O la pala ¿Qué hace con la pala? Bueno Pues lo que voy a hacer Es ir retirando muebles Principalmente Lo que vamos a hacer Es pintar Bueno Ellos Él Ismael Adam no sé si lo va a ayudar Es pintar esta pared Pues blanca Y todo lo que es lila Quizá Al ser un lila tan oscuro A lo mejor necesita más capas Quitaré las cortinas Y aprovecharé A lavar las cortinas A lavar las persianas A la vidriera O sea A lavarlo todo bien a fondo Y nada La verdad que lleva muchos años Esta pintura Ya necesita Un buen repaso Aparte que ya no No me gusta Ya Mi color preferido Es este Familia Pero es que ya lo hago Recibo tantos años El mismo Hay que ir renovando Así que nada Vamos al lío Voy a ir retirando cositas Y haciendo el espacio A Ismael Bueno Mira a ver Cómo va quedando Estamos quitando Hemos quitado el televisor ya Los muebles Uno lo he puesto aquí Otro 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 lo he puesto aquí El que papá Lo que la tele le he hecho a Ismael Que en vez de ponerla aquí La pongamos aquí Y así tapamos esto Bueno a ver No sé cómo lo hacemos ¿Veis esto? Que rollo ¿Qué papá? No, 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 no Esta niña tiene más peligro Está tan quieta No lo ves, no lo ves ¿Qué pasa? No lo ves Tiene mucha energía esta niña Yo voy a aprovechar A quitar los A quitar las cortinas Vamos a echar Entre todos Vamos a ir haciendo Familia Mirad, Nora Ella ya ha comido Está haciendo su siesta Ismael y Adam Están pintando mi dormitorio ¿Bajáis? Os quiero enseñar Lo que vamos a comer No sabía qué preparar Porque no tenía nada Así que he ido Haciendo restos del congelador Y restos y restos Y ¡Voilá! Caray, para no tener nada Pues sí Mirad, qué rica mesa Vamos a comer Los tres Porque Adrián está trabajando de tarde Bueno, está unos días en casa de Elenia Aquí está la ensalada que he preparado De cuatro estaciones Con pepino Tomate cherry Maíz Atún Frutos secos Y quería poner aceitunas Pero las he puesto aquí En estos boquerones Que los he comprado en el Lidl He probado unos Están buenísimos Son con ajo y perejil Y están aliñados con aceite de oliva virgen extra Buenísimos A 1,99 Bueno, lo veréis en el Lo habréis visto en el canal de compras Hay en el vídeo de compras En el canal Y aquí, ¿qué más lleva? Ponen frutos secos Atún Tomatito Pepino holandés Y creo que poco más Por aquí unas gambitas Que quedaban sueltas Porque las hemos ido comiendo ya Estos son unas rabas de calamar Esto lo he hecho en la freidora de aire Con un poquito de limón Que la vamos a aliñar Por aquí unas patatitas De estas crunching Que me encantan La bolsa está negra Que están súper buenas ¿Qué más? Unos calamares en salsa Sin picante No son picantes Unas aceitunitas por aquí Ve, yo quería poner aceitunas A la enchalada Pero bueno, lo puedo poner De aquí a aquí Unos berberechos Alineados Unos calamares A la romana Con un toquecito De limón También Y alioli Por si quieren Pues para mojar aquí La alioli O en estas Pedazo de salchichas Son como Sería para que me entiendas Como chistorra Como de chorizo Pero son salchichas ¿Vale? Son estas que compran Que venden en el marroquí Que son o de pollo O las rojas Pues estas son las rojas Y bueno Esto es nuestro miel de mesa Lo que estoy terminando Es de calentar el pan En la fridora de aire Como es de ayer Pues le doy un toquecito En la fridora Y queda crujiente Esta es nuestra humilde mesa De hoy Que para ser humilde De humilde No tiene nada La verdad Gracias a Dios Por estos alimentos Y nada Ya están bajando Y vamos a comer Así que como siempre digo Si estáis comiendo O cenando O desayunando Pues muy buen provecho Familia Que aproveche Falta la bebida Que ahora sirvo Mmm Mmm Bueno familia Que tal Como veis Mi habitación Buuuu Está mi dormitorio Pasas arriba Tienen una pared Ya lista La verdad Que han tenido Que quitar La tele Han tenido Que quitar Pues los agujeros Que estaba Con los tacos Han tenido Que tapar Los agujeros Dejar que seque La masilla Parece que no tenga Faena pintar Pero tiene faena Familia Eh Luego Con el pincel Salen los rincones Alrededor del mar Aunque ellos han puesto Celo Para manchar el marco Que se vea Marco tu manchado Esta niña Es que lo engancha todo No Pues eso Eh Han hecho la mitad Y yo estoy pensando En la pared Donde tengo veneciano Todavía estoy pensando Si la voy a pintar blanco No pienses tanto Ven Os voy a poner pegado El adhesivo Que os he enseñado El adhesivo Que tengo de cabecero El mismo Que pasa Para la niña Que si voy a poner Si la vamos a pintar De blanco Al ser veneciano Hay que lijarla un poco Como lo que hicimos Adami y yo En el comedor La que liamos Os acordáis Y compré una pintura especial Que se llama Todoterreno Que es para cubrir El veneciano Y esa no la tengo Pero bueno Yo lo que les he dicho Ahora pintarme Ahora el lila Más oscuro Y la pared Esa del veneciano Pues ya pensamos Como mi madre Está de vacaciones Pues mañana Porque es domingo Y es sábado Pues se va a buscar El todoterreno ese Y se hace en esa pared Pero no lo sé De momento Es que no sé lo que hacer Porque si quiero Poner adhesivo Tengo que comprar más rollos Y tardarán más días En llegar Y tal Yo de todos modos Os haré un vídeo De cuando esté listo De un antes Y un después De mi habitación Aunque si ya soy seguidora Estaré chata De mi dormitorio Escucha cuando tenéis De grabar Siempre arriba Para más o menos Ver dónde va La tele Ah vale Ah ya está la pared Vale pues voy a Guiarles a ver Dónde más o menos Quiero la tele Porque yo os acordáis Que tenía la tele En medio Y luego se ve El cableado De la antena Y luego así El empalme Pues todo eso A mí no me gusta Entonces le he dicho Que la ponga A un lado Donde está justo La entrada De la antena En vez de centrada Porque yo la quería Centrada La puso así Porque me enrollo tanto En fin Que voy arriba A ver A ayudarles a guiar De donde la quiero La televisión Familia Que no os he contado Que a raíz de Que yo volví A dar positivo Como Adam Lleva una semana Y media O dos Con nosotros Se ha realizado También un PCR Que gracias a Dios Ha dado negativo Estoy súper contenta Yo Como sabéis En breve También me vuelvo A repetir el PCR Pero bueno Ya mantendré informada Yo me encuentro Súper bien Ya la cabeza Apenas me duele El cuerpo Como que ya no lo tengo Tan dolorío Y más me está llamando Así que luego os cuento Mirad Son las 10 de la noche Es la hora Que plega la Adrián Y una madre Ya está sufriendo Y bueno Le he escrito Que tenga mucho cuidado Pero dice que no puede salir Porque está lloviendo muchísimo Y hace mucho aire Claro Aquí empieza ahora Pero bueno Estos son tormentas de verano No tengo ropa tendida Le he quitado rápido Y bueno Eso ahí tampoco A ver Un momento Tampoco pasa nada Lo único que Si esto cala A ver Los juguetes de la niña No pasa nada Y la piscina Voy a poner Así apoyada Que tampoco pasa nada La pelota aquí Esto fuera Aquí tenemos La El bote Con los rodillos O sea La cubeta de la pintura Para dentro Que frío hasta el agua ¡Familia! Madre mía Cómo ha quedado Mi dormitorio ¡Uy! ¡Qué bonito! Solo falta La pared Del veneciano La pared La que más miedo Me da Que no sé Cómo lo va a hacer Bueno Han estado liados Ismael y Adam Han hecho El dormitorio Ha quedado Súper chulo Al final Han quitado la tele La han puesto Más hacia el lado Donde yo quería Para que no se viera Tanto cable Y ha quedado Monísima Por supuesto Que os la voy a enseñar Pero quiero enseñarla Cuando ya esté Cuando ya esté lista Cuando ya esté Toda 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 Entera pintada No quiero enseñarla Así por trozos Os he dado una pincelada Ya he visto la pared blanca Pero bueno Ellos han terminado De limpiar Adam Me ha estado rascando Lo más gordo del suelo Yo he estado limpiando He aprovechado Y he pegado Una limpiada A todo Ha quedado todo Súper Chulo Familia No escucháis la lluvia Hay una tormenta He llamado a mi hijo Y le he dicho Que no coja la moto Que se espere un ratito Hasta que baje la lluvia Pues nada Familia Yo voy a despedir Aquí ya El vlog Ya son las 10 de la noche Como he dicho Hace un momentito Y vamos a preparar Algo fino de cena Porque os prometo Que desde que hemos comido Al mediodía No he vuelto a comer nada Toda la tarde Y llevo toda la tarde Viviendo muchísima agua Creo que hoy me he bebido Más de un litro y medio De agua Familia No sé Hoy me encuentro yo Que el cuerpo me pide agua Y no me pide comida Menos mal Que raro Que no me pida comida al cuerpo Pero bueno Algo hay que cenar Voy a hacer una ensalada Algo ligerito Y poco más A lo mejor una tortillita Y un platito de sopita Que tengo aquí Y ya está Escucháis los truenos familia Fin de semana de tormenta Me encanta Que mejor plan Y encima en casita Bueno yo me despido aquí familia Nos vemos en el próximo vídeo Si Dios quiere Y nada Como siempre dice la Mati Ser Super Mega Felices Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós